Quieres sobreprotegerlos, pero hay que prepararlos. Pero para hablarnos sobre este tema acá en Siempre Juntos, a través de Relevant Radio en Español, ¿qué te parece, Helio, si recibimos a la doctora América Álvarez? Claro que sí. La doctora América Álvarez, a quien recomendamos buscar en Internet, en todas las redes sociales, se encuentra como arroba de salud mental. Ella es médico, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Es médico psiquiatra también con posgrado en medicina interna. Y es ahora colega locutora. Felicitaciones, doctora. Bienvenida. Gracias. Y gracias, gracias. Bueno, se hizo usted locutora porque nosotros no podemos hacernos psiquiatras de la noche o de la mañana, pero contamos con usted. Ay, muchísimas gracias. De verdad que súper bonita la experiencia de hacer el curso de locución y muy agradecida a la UCB nuevamente. Así es. La casa que vence las sombras. Bueno, bienvenida colega. Mire, doctora, el tema del autismo. Vamos a iniciar desde el principio para tenerlo muy claro, porque una cosa se dice por aquí, otra se dice por allá. Pero, ¿qué es realmente el autismo? Ok. Perfecto. Como concepto, digamos que ahorita se maneja más el espectro autista que el autismo por separado. Y eso ya incorpora otras cosas que antes iban en otra clasificación. Pero definitivamente todos tienen en común que son trastornos del desarrollo y tienen sintomatología que se corresponde con problemas o diferencias en lo que es la interacción social y la comunicación. Entonces, vamos a ver una persona que tiene restricciones en lo social, en lo emocional y en su interacción y en su ejecución de lo que sería un día normal común y corriente. Es bien, suele ser un diagnóstico que no se recibe muy bien, por supuesto, que es algo que da mucho miedo y que además suele recibirse en edades muy tempranas. Estamos hablando de aproximadamente 18 a 24 meses que ya se podría hacer el diagnóstico de un trastorno del espectro autista. Y por supuesto que los padres están un poquito, no solamente asustados, sino que se sienten a veces perdidos porque se dicen muchas cosas y realmente uno no sabe cómo va a ir evolucionando el niño porque cada niño es diferente. O sea que cada niño con un trastorno de este espectro también va a ser diferente. Doctora, estábamos revisando las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y a nivel mundial se dice que la prevalencia del autismo es de una persona de cada 160. Pero en Estados Unidos la prevalencia del autismo es de una de cada 54 personas y por eso entiendo que el público, la audiencia nos ha llamado porque cada vez es más frecuente conseguir un caso de autismo en un familiar, en un amigo, en alguien en la escuela. Si somos educadores vamos a verlo con mucha frecuencia, en fin, usted pudiera decirnos por qué o cuáles son las causas o es que esto estaba, digamos, subdiagnosticado a nivel mundial. Ahora hay más tecnología o la experiencia para saberlo. ¿Por qué hay más autismo ahora o qué está originando el autismo? Sí, ese es un tema interesante porque realmente vamos a decir que se conoce más, se ha estudiado más, se busca más, incluso se busca de manera más temprana también. Y puede que haya un sobrediagnóstico en algunos casos y con eso hay que ser bien delicados. Y muchas veces uno recomienda al padre tener no solamente una opinión, sino por ejemplo ir con el psiquiatra infantil, después ir con un neurólogo, incluso ir con un psicólogo, porque pueden confundirse con otro tipo de condiciones. Ya más bien condiciones que interfieran con lo que es, por ejemplo, el habla del niño o condiciones con respecto a su desarrollo cognitivo, como a la inteligencia. Pero sí, es algo que se ve con cada vez más frecuencia. Existe esa sospecha de que puede haber un sobrediagnóstico, pero lo importante es que por este tipo de números, por esta estadística, pues estamos más pendientes y también al estar más pendientes, pues se va a buscar. Claro, una cosa muy importante es que también hay factores de riesgo, porque me estaban preguntando el por qué. El por qué no está claro todavía. Se piensa que tiene que ver con la parte genética. Hay un componente familiar, si los padres o algún familiar cercano tienen alguna condición de este espectro autista, pues hay más posibilidades de que un niño en la familia lo tenga. Igualmente, si tiene un hermanito con estas condiciones. También se habla de lo que sucede durante el embarazo. Infecciones durante el embarazo, exposición a ciertos químicos contaminantes, incluso se ha hablado de contaminación del aire. Entonces, son una serie de factores que se combinan y nos vienen a dar esto. Entonces, sí hay más riesgo para los varones, porque la estadística nos lo dice, pero realmente no hay una forma de saberlo hasta que el niño no se comienza a desarrollar, a desenvolver. Y eso también es parte de lo difícil del diagnóstico, que muchas veces tú ves que el niño se está desarrollando y se comporta y todo va perfectamente bien. Y luego, a cierta edad, el niño o deja de progresar o comienza a retroceder. Y esto es bien llamativo, bien doloroso y asusta. Doctora, ¿cuáles son las señales de alerta para los padres acudir al médico? ¿A qué médico debe acudir? ¿Cuándo debe estar allí pendiente de que está ocurriendo algo? Ok, bueno, las señales comienzan temprano, comienzan incluso a los seis, nueve meses, porque los niños suelen tener ya, por ejemplo, a los seis meses respuesta de sonrisa. Si tú le sonríes algo a algo, te ve y hace como una imitación de tu gesto. Igualmente, a los nueve meses ya ellos comienzan a gesticular, comienzan también a imitar lo que son las expresiones faciales de la gente alrededor, hacer ciertos sonidos. Obviamente, a los nueve meses todavía no hablan, pero el niño ya a los doce meses debería estar haciendo intentos para comenzar a hablar. Entonces, si hay algún retraso, por ejemplo, uno lo llama hitos del desarrollo y de seguro el primero que se podría dar cuenta es el pediatra en cuanto a la parte médica, ¿no? Porque el pediatra va a estar allí cada dos, cada tres meses haciéndole la evaluación al bebé y ellos tienen que buscar justamente esos hitos del desarrollo. Si el niño está alcanzando lo que se espera para su edad, tanto en la parte motora como en la parte social, y pues se comenzarían a ver estas señales. Por ejemplo, ya hace a los catorce o dieciséis meses el niño no dice palabras. Esto es algo que debe llamar la atención y aquí entra algo también que es la negación del familiar y la negación de quien está alrededor del niño. Y lo entendemos porque es duro darte cuenta de que algo está pasando con tu hijo, algo está pasando con tu familiar, pero realmente cuanto antes se acuda, en un principio el pediatra y el pediatra los va a derivar muchísimo mejor. Porque estos niños pueden ir de una vez a un tipo de terapia para que ellos comiencen a tener avances y entre más rápido se haga, pues mucho mejor para la parte del desarrollo cerebral. Esta es una parte bien interesante, como el desarrollo del niño entre año y medio a dos años que puede presentar los primeros síntomas, como usted bien lo ha descrito, puede ser la demora en el habla. O sea, que ojo, no siempre va a significar un diagnóstico de esta naturaleza, pero es el momento de la exploración y de prevenir. Ahora, ¿qué pasa luego de que hay un diagnóstico o que se ordena la investigación a través de la interconsulta por especialistas? Ojo, aquí intervienen neurólogos, intervienen la parte de psicólogos, psiquiatras y las, digamos, la intervención de distintos tipos de terapia, que puede ser la ocupacional cuando ya el niño va al colegio o la terapia del lenguaje, que es muy importante. Porque el niño requiere, y usted me corrige, doctora, requiere estos skills, estas herramientas para poder acercarse a lo que sería el desarrollo deseable, natural, que son las herramientas que necesita para la vida. El desarrollo del lenguaje, la interacción con otros, etcétera. Entonces, en el momento que ya el pediatra te dice, mira, aquí puede haber algo, ¿a dónde te deriva y qué debe ocurrir? Y, perdón, Helio, y a veces ni siquiera, y perdón, doctora, usted me corregirá, a veces ni siquiera esperar a que el pediatra te diga, porque los padres, los padres y sobre todo la mamá, sabe, siente que hay algo que no está bien. Muchas veces te pueden decir, no, más adelante, es que cada uno tiene su ritmo, es que no todo, pero si usted mamá siente que hay algo que no le convence, que no está bien, entonces yo diría que debería acudir a un psicólogo infantil. Yo no sé, usted me dirá, doctora. A la pediatra que nos va a derivar a dónde, doctora. A mí me parece que es muy importante lo que acaba de decir Lismar, porque las madres tienen una parte intuitiva que es muy grande, y si han tenido experiencia con niños previamente, digamos que tengan otros hijos, o algunos familiares ya han convivido con niños, pues sí, se comienzan a dar cuenta. Fíjense que ahorita nosotros tenemos más bien un bombardeo de información y uno tiene que tener mucho cuidado de dónde buscar para que la información sea la correcta. Pero, por ejemplo, en Internet uno puede buscar lo que podría o lo que debería ser el niño cada mes. Así como nos encontramos con diagramas de cómo va el embarazo, que si el bebé es ahora de tal tamaño, bueno, asimismo encontramos diagramas de qué es lo que el niño debería hacer. Y, bueno, no hablemos de una parte como muy excesiva, estar siempre observándolo, pero cada tanto chequear y de pronto comparar un poquito el comportamiento con niños de su edad, si se tienen amigas o algo así. Y si la madre siente que algo no está bien, por supuesto que yo también la apoyo, tiene que ir a buscar ayuda. El que está más cerca de la madre del niño siempre es el pediatra. Y suele ser quien lo conoce desde casi la etapa de neonato, o sea que es un buen recurso. Pero digamos que el pediatra dice que no, que está dentro del rango. Porque también él lo decía, nosotros tenemos etapas del desarrollo que tenemos que cumplir, hitos que tenemos que alcanzar, pero hay un rango de edad. O sea, no es que al año y un día tiene que hacer esto, podría atrasarse un poco, podría atrasarse unas semanas, incluso unos meses. Pero hay que hacer consideraciones y eso lo va a hacer quien lo explore. Porque quizá un niño que tenga menos estímulos y en ciertos ambientes no va a alcanzar esos hitos tan rápido como otro niño que sí lo tenga. Pero precisamente hay dos opciones grandes en medicina que sería el neurólogo infantil y por otro lado el psiquiatra infantil. Y hago énfasis en que sea psiquiatra infantil porque esa especialidad justamente está, bueno, la persona se estudia mucho más tiempo para poder tratar de forma adecuada este tipo de trastornos y saben cómo manejarse con los niños y sus familiares. Muchísimo mejor que un psiquiatra de adultos, o sea que esas serían dos opciones. Y luego de dar el diagnóstico, allí empiezan una serie de terapias porque tenemos que enseñar al niño al menos a comprender lo que está sucediendo a su alrededor. Muchas veces a comunicarse con otros o a comprender cómo los otros se comunican entre sí, a comportarse en ciertos ambientes, por ejemplo, el colegio o en X salida. Pueden haber terapias para los familiares. En cuanto a medición, pues realmente no hay una medicación específica, pero muchas veces esos trastornos del espectro autista vienen con otros asuntos, por ejemplo, agitación o problemas de ansiedad. Entonces ya allí se entraría la parte del medicamento. Doctora, una pregunta que nos han hecho. ¿Es el autismo una enfermedad? Nosotros preferimos decirle condición. En todo caso podríamos hablar de una enfermedad crónica. Es algo que va a permanecer con la persona por el resto de su vida. Hasta que el niño no esté mucho más grande, estábamos hablando de niños de un año y medio, dos años, no vamos a poder saber cuál es su comportamiento, cuál es su rendimiento, digamos, en las actividades. Y allí entrarían como que los niveles de severidad o hablar de si tiene un desempeño acorde o está por debajo de lo esperado. Pero yo creo que llamarle una condición a un trastorno es un poco menos duro que decir la enfermedad. Pero lo importante es entender que esto se va a mantener y que además las personas tienen que intentar evitar caer en esas soluciones mágicas. Porque hay personas que no tienen muchos escrúpulos y se valen de cosas para atraer a este tipo de padres que están desesperados, que están tristes, que quieren buscar una forma de solucionar. Y les venden terapias para finalizar con esta condición, para acabar con el autismo o con trastornos del espectro autista. Y eso realmente aún no se consigue. Ojalá se encuentre, pero no es así. Bien, entonces estamos hablando del trastorno del espectro autista. Y este comprende distintas afecciones que caen bajo este paraguas, por decirlo de alguna manera. El autismo per se, pero también el síndrome de Asperger, que se considera una forma leve de autismo. También el trastorno desintegrativo infantil, un poco más delicado. Y formas no especificadas de trastornos generalizados del desarrollo. Esto es bien interesante porque hay que aclarar que los manuales de psiquiatría han cambiado. En un momento se llamó síndrome de Asperger una cosa y después trastorno de la comunicación social por otra parte. Y después autismo. Y ahora quedó esto como un paraguas. Y para la mejor explicación de la gente, un médico, una neuróloga que entrevistamos hace algún tiempo, nos decía que el autismo era como una pizza. Y las pizzas pueden ser tan complejas que la gente le pone, bueno, carne, pimentón, no sé qué, etc. Y hay unas pizzas muy sencillas, la pizza margarita, que solo lleva salsa y queso, por ejemplo. Sí, porque lo otro es, doctora, que a veces se habla de autismo y se piensa que aquello es lo peor. O sea, una cosa como lo presentaban en las películas. Hay películas de verdad fuertes. Y resulta ser que el joven o la joven que es autista, entonces estudia en la universidad. O sea, lleva una vida, si se quiere, cuando tiene ciertos problemas con la parte de comunicación o la parte de socialización. Porque, bueno, entendemos que es un espectro y que tiene sus niveles. ¿Usted podría hablarnos un poco de esto? Sí, eso es importante saberlo. Porque o nos vamos para un extremo en el que la persona está completamente dependiente de otros y no pueda hacer actividades básicas en su día a día. O nos vamos a incluso casos de personas con Asperger que tienen un intelecto o un coeficiente intelectual bien elevado. Y tienen un rendimiento incluso por encima de la normativa, por encima de lo esperado para personas de su edad. Y lo que tenemos que entender es que nos movemos dentro de eso. Entonces, hay varios aspectos que se toman en cuenta para que uno pueda decir qué tan afectados son niños. Por ejemplo, hay que evaluar lo que es su comportamiento social. Qué tanto puede él, digamos, participar de una conversación, interactuar con otros niños, entender lo que son los juegos de otros niños. Porque también tiene que ver mucho con la forma en que ellos abstraen los pensamientos. Cuando hablo de comunicación también hablo de que muchas veces el paciente con un trastorno al espectro autista puede ser muy textual. Entonces, ellos no comprenden muy bien lo que son chistes, lo que son ironías, satirás. Entonces, ese tipo de desutilizas del lenguaje requieren de otro tipo de formas de pensamiento, digamos. Hay que evaluar la parte comunicativa no solamente verbal, porque puede haber limitación o no en la parte verbal propiamente dicha. Pero también estamos hablando de comunicación no verbal, que una de las más conocidas es el contacto visual. Entonces, también la gente piensa que toda persona con un trastorno de este tipo no hace contacto visual. Y eso no es así. Tenemos algunos que no hacen contacto. Tenemos otros que hacen contacto con ciertas personas que son sus cuidadores o cercanos. Y tenemos algunos que sí hacen contacto visual. Entonces, es complicado. Y realmente cada persona y cada familia que tenga un integrante con esto es un mundo entero. Entonces, hablamos de también lo que son sus comportamientos, sus intereses, sus actividades, porque a veces tienen intereses restringidos, que lucen como un poco obsesionados con ciertas cosas. Que eso también le puede pasar a un niño dentro de su desarrollo normal, que sea fanático, vamos a decir, los coleccione. Pero hay ciertas cosas que, pues, llaman la atención. Por ejemplo, en estos niños con un trastorno de ese espectro, no solamente está el coleccionar o el tener ese fanatismo, digamos así, sino que también ellos reaccionan mal si tú mueves las cosas de puesto. Pueden alinear las cosas según tamaño. Utilizan estos juguetes o, volvamos al caso de los dinosaurios, de pronto los otros niños juegan con ellos haciendo que caminen o haciendo que coman. Actividades que piensa el niño que hace el animalito. Y estos niños de pronto los utilizan para otro tipo de juegos que no tienen ese mismo significado. Realmente son muchas cosas. Sí, es muy amplio todo esto. Doctora, un poco para nuestros oyentes, de una manera sencilla. ¿Cuándo se habla del trastorno generalizado del desarrollo? Bueno, los trastornos generalizados del desarrollo, digamos que es algo un poquito más amplio. Cuando hablamos del desarrollo, estamos hablando de desarrollo ya en la parte neurocognitiva. Bueno, pues lo que es pensamiento, lo que es lenguaje. Entonces, la parte motora también tiene que ver más que todo con sistema nervioso central. Entonces, hablamos de unos niños que no llegan a los hitos por la edad. Por ejemplo, a cierta edad el niño tiene que aprender a hacer la pinza con las manos para sostener ciertos objetos. Fíjense que, por ejemplo, cuando están en prescripción todavía no tienen esa madurez motora. Y por eso es que tenemos estos lápices que son un poco más gruesos, que tienen ciertas formas para que el niño los pueda agarrar. Incluso los lápices de cera, los creyones de cera son más gruesos. Pero, como les digo, en cada etapa hay que ir revisando cuáles son las capacidades en cada área. Pero para un trastorno generalizado de lo que es el desarrollo, pues debería haber afectación en el habla, afectación en la parte motora, afectación en el pensamiento, afectación en lo social. Y realmente no van a tener las particularidades, digamos, que tiene un trastorno del aspecto autista. Es que además de decir que es algo difícil, lo que es el desarrollo normal, es que ellos tienen cosas peculiares. Y también es una cosa importante que lo he valido hace un rato, que hay que ser cuidadosos al hacer el diagnóstico porque de pronto lo que tiene el niño es un trastorno del lenguaje. Y al tener esa área que es tan importante y que lo va a afectar en lo social, lo va a afectar en el comportamiento, lo va a afectar en muchas cosas, pueden decirle que tiene un trastorno del espectro autista y resulta que no. Y eso también se ve que hay niños que son etiquetados y luego pasan varios años y toda su vida con esta dieta y eso tampoco es muy bueno, ¿no? Bien, estamos conversando con la doctora América Álvarez desde Miami, Florida. Bueno, lo que llevamos hasta ahora, lo que podemos ver, y para que el público se oriente, es que la combinación en cada niño, la combinación de los síntomas puede ser única. Es decir, un autismo no se parece a otro. Y esto es lo que hace un poco más difícil de hablar de generalidades en este sentido. Por eso, recuerden que la emisión de este programa es evidentemente orientadora. Usted debe acudir a su médico de confianza para el diagnóstico preciso. Esto es muy importante. Ahora, fíjense, en los casos más frecuentes, es decir, no vamos a hablar de los casos de mayor severidad, pero los casos más comunes, siempre se habla de la interacción social. Es decir, hay niveles en que un niño puede, le gusta su soledad, lo cual no tiene nada malo, pero puede llegar al nivel de aislarse, no quiero ir a la escuela, me va mal en la escuela, no, no, y también porque no comprende lo que está pasando a su alrededor. Y hay otros en que sí, los niños quieren salir adelante, quieren comunicarse, quieren tener amigos, pero como su comunicación es distinta, bien lo decía la doctora, quiero hablar de dinosaurios las 24 horas y los niñitos quieren jugar al fútbol o quieren hablar de otra cosa. Entonces, le es más difícil la construcción de un entorno social donde se sientan en confianza. Entonces, ya entramos, la socialización siempre ha sido un campo de la psicología. Y apelando a su especialidad de cicatría, doctora, ¿qué nos puede decir con respecto al cuidado de las interacciones sociales, no solamente en niños, sino ya en el marco del crecimiento, la escolaridad, los retos que se nos van a plantear? ¿Y cuál es el especialista, qué especialista se encarga de ayudar a los niñitos en esta área de socialización? Muchas veces van a terapia ocupacional y en la terapia ocupacional tienen programas de reinserción social en los cuales les enseñan, vamos a decir, que cosas que puedan ser básicas para nosotros, pero que para ellos en el contexto de ir al colegio o más adelante ir a la universidad, pues ya lo comprenden. Cosas como reaccionar ante una conversación, cómo manejarse ante ciertas miradas, cómo manejarse ante los comentarios de la gente, el simple hecho de generarles la rutina de elevar la vista, por ejemplo, que para nosotros es una cosa que ocurre automáticamente porque tenemos interés en lo que ocurre afuera. Pero este tipo de cosas se pueden enseñar, ellos lo pueden aprender y lo van a aprender en una forma progresiva para que no les sea tampoco desagradable, porque la idea no es que el niño se sienta mal para que encaje, nada de eso. Es enseñarle a comportarse un poco diferente a lo que se comporta para que también sea mayor, más rica sus interacciones sociales, para que el ambiente lo acepte mucho mejor. A ver, me estaban preguntando por lo que serían las anormalidades en el comportamiento, en la parte social. Una de las cosas que llama más la atención sería que el niño necesite mucho apoyo para, digamos, para presentarse a un entorno, un contexto social, que necesite tener siempre a una persona de mucha confianza, que se recluya, que se comporte de forma inadecuada para su edad. Podrían verse, por ejemplo, lo que llamaríamos nosotros una pataleta, que el niño comience a gritar, que el niño se torne violento incluso hacia sí mismo en un ambiente en el que haya mucho ruido, que haya muchas personas, que sean personas desconocidas. Es un comportamiento que es muy desorganizado, que es muy diferente a lo que uno espera. Y que obviamente hay grados de severidad y muchos solamente lo presentan cuando los exponen a muchas personas y a unos ambientes muy, muy diferentes a lo que están acostumbrados. Pero por supuesto que cuando la persona se comporta de esa manera socialmente, pues sus pares van a pensar que algo raro sucede. Entonces también aquí entra el resto de los niños o el resto de los jóvenes. Y van a ver esos problemas de la falta de integración porque ellos tampoco entienden qué le pasa a ese niño. Ni el niño los entiende a ellos porque la configuración de su pensamiento es diferente, ni los niños que digamos que están en el espectro normal, por decirlo así, lo van a entender a él. Entonces hay que exponerlo, sí hay que exponerlo, sí hay que sacarlo, pero tampoco, vamos a decir que de una manera brusca, no lo puedes dejar el primer día solo en una parte con puros desconocidos. Tiene que ser una cosa paulatina, que sienta la seguridad de que hay alguien allí con él, que no le va a pasar nada malo. Pero si ven que se disgusta, que se incrementan esos síntomas, si no se adapta, si hay malestar, pues por supuesto regresar a casa. Pero hay que ir midiendo también cómo se comporta el niño y en qué ambientes le va mejor. Muchos de ellos también tienen hipersensibilidad por lo que son los estímulos sensitivos, o sea los ruidos, por ejemplo, las luces. Entonces también se pueden comportar de una manera rara, digamos, diferente, cuando hay mucho ruido o cuando hay un lugar muy iluminado, cuando hay un lugar con muchos estímulos, eso los puede poner muy ansiosos, los angustias. Entonces hay que ir midiéndolo, hay que ir probándolo. Y es posible tener un profesional al lado para ir comentándolo, pues, para plantearse la ruta. A mí me tocó en una clase que daba hace un par de años, un pequeñín de unos seis años, que tenía un shadow. Shadow es como decir la sombra, ¿no? Es un profesional de estas áreas de terapista que acompaña al niño incluso al colegio y desde un rincón estratégico lo observa y el niño sabe que cuenta con esa personalidad de confianza porque van generando una relación desde el hogar. Y es una, digamos, una forma de intervención bien importante porque requiere mucha presencia, mucha paciencia de un profesional adecuado. Pero era muy interesante ver cómo el niño se iba adaptando, o sea, lograba salir de casa y se iba adaptando al aula y después lo fueron retirando. Esta persona se comunicaba con el educador, en ese momento era yo, y me decía, bueno, voy a estar cerca, pero no voy a estar dentro y cualquier cosa tú me llamas. Y se van adaptando, los niños van aprendiendo de una forma distinta, pero se van adaptando a un entorno social nuevo. Ahora, hay niveles de niveles. La mayoría de los casos no van a necesitar una intervención tan extrema como esta, pero definitivamente ocurre que como comprenden el mundo de una forma diferente, verbigracia, estamos hablando de niños que en un momento dado no reconocían su propio nombre, no atendían por su nombre, luego esto le va a generar un entorno, una comprensión de su entorno distinta. Vienen los otros problemas, que es que la sociedad no los entiende a ellos, y se comienza a generar el bullying, el bullying te va marcando, y entonces tiene que haber una intervención integral. Y este es un llamado, fíjense, que queremos hacer, y nos gustaría mucho su opinión, doctora, de cómo debe ciertamente, el paciente es el niño, pero hay que preparar a la familia para proveer ese entorno seguro. Pero también hay que preparar a la sociedad, a la escuela, a los educadores, porque nos preocupamos mucho, y está muy bien, por los delfines, por los derechos de las mascotas, y los niños, nuestros niños. O sea, cuál es la tolerancia que tenemos con el que percibe el mundo de una forma distinta, diferente, que no lo eligió de esa manera, sino que también tiene derechos de escolarizarse, porque además los vemos luego adultos, hay muchos autistas de alto desempeño, que perfectamente manejan, toman un vuelo de un avión, en fin, con un desarrollo integral. Pero la sociedad tiene que prepararse, doctora, para evitar que entonces sean víctimas del bullying. Y eso inicia en casa, Eliu. Eso inicia en casa cuando mamá le dice a la niña, o papá, o a los hijos, mira, si ves a un niñito de tu salón que está solo, invítalo a jugar. O sea, empieza con el simple hecho de enseñar a nuestros hijos a empatizar allí, en esa selva que es el colegio. Pero de allí es importante el llamado que estás haciendo a esos padres que nos están escuchando, porque a veces se tiende a sensibilizar más cuando tenemos a alguien en la familia que ya los niños reconocen, pero cuando eso el niño no sabe, nunca se le ha hablado, y los mismos padres están ausentes de todo esto, entonces no hay esa sensibilidad. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos, no solamente con el niño que es autista, si en este país de migrantes, con el niño que no es de acá, con el niño, o sea, con todo. Tener esa generosidad, tener esa empatía, sabiendo que de alguna manera todos somos distintos. Sí, eso tiene mucho que ver con el hogar, y en el hogar ocurren cosas como que el miedo a veces le impide a los adultos hablar de ciertas cosas, y la misma negación, pero de otra manera, es como darle la espalda a ciertas realidades y de esa manera hacer de cuenta que no existen. Entonces, está muy bien la invitación a compartir con todos los compañeritos, a ver y si se comportan de una forma diferente, en lugar de burlarse, en lugar de hablar con otros sobre eso, quizá invitarlos a hablar con mamá o con papá, pero entonces necesitamos que mamá y papá tengan la educación, tengan la formación para poder orientarlos. Y es una cosa complicada. Yo siempre apuesto a educar a la gente, primero a informarlos sobre lo que no conocen, y además que cada vez tengan más información, alguien sumamente importante también en la vida de los niños, porque incluso hay momentos en los que no se diagnostican hasta mucho más allá, van a ser los docentes. Entonces, en los programas de docencia tiene, bueno, por lo general lo hay, existen, vamos a decir que materias o temas que ellos estudian para poder incorporar niños con habilidades diferentes dentro del aula para poder reconocer cuando puede haber cierto tipo de trastorno. Muchas veces los docentes son los que se dan cuenta, por ejemplo, de un niño que tiene problemas visuales o un niño que tiene problemas auditivos, y quizá en la casa no lo han visto, pero el docente pasa mucho tiempo con ese niño en el aula y ve lo que hace, con quienes interactúa, cómo lo hace. A veces el docente intenta hablar con los padres, los padres, si no están preparados para escuchar estas cosas, se niegan. Si hay alguien parecido en la familia, también los justifican. Y todas estas cosas son bien delicadas. Yo creo que los medios de comunicación tienen que hacer también el trabajo, vamos a decir, de informar, de mantener a las personas bien pendientes de que todo esto existe. Son personas con habilidades diferentes, son, digamos que un rango o todo lo que puede aparecer dentro de lo que es el funcionamiento cognitivo neurológico. Y de nuevo, pues que el niño entienda que no va a encontrarse un niño igual a él, que los niños van a ser diferentes a como es su familia. Y tal cual, incorporarse a grupos en los que los niños tengan otras nacionalidades, otros idiomas, y que lo comiencen a ver como algo natural, porque somos diversos. Así es. Y por ser diferente, no hay nada malo. Así es. Doctora, una de las cosas que ocurre cuando el padre recibe el diagnóstico, los padres reciben el diagnóstico, sí, lo que usted decía, el tema de la negación, que mientras más rápido lo pase, para su hijo va a ser mucho mejor. Sí, muchísimo mejor. Así que, a ponerse los patines, como dicen en nuestro país. Los padres y los familiares cercanos necesitan apoyo, necesitan muchas veces terapia familiar o terapia individual para poder entender lo que está pasando, porque a veces comienzan a culparse, a veces sienten que ellos han podido hacer más por el niño, que se debieron dar cuenta antes, que se pudieran tener más recursos, etcétera, etcétera. Y esas cosas hay que trabajarlas, porque tampoco nos funciona que el padre o el familiar a cargo esté, que vaya a enfermar, que tenga ansiedad, que tenga depresión, que esté viviendo el duelo por la pérdida de salud de su hijo. Doctora. Porque eso a la larga también es malo para el niño. Claro. Y, doctora, y muchas veces esto ocurre por el miedo que paraliza y la incertidumbre de no saber qué es esto, qué va a pasar con mi hijo, cómo va a crecer. Y por eso quería en este punto hablar sobre el niño con esta condición autista en la adolescencia. A ese papá que tiene el niño pequeño, que fue recién diagnosticado, que tiene mucho susto porque no sabe cómo va a ser aquello. ¿Cómo es un niño adolescente con esta condición, sabiendo que cada niño es distinto? Pero quizás esperanzando un poco de que si se toman las medidas, si se hacen las terapias, se va por buen camino. Sí. Bueno, algo muy importante es que nosotros pensamos a veces que estos trastornos se ven en la infancia y ya, como si luego el niño o se va a curar o va a desaparecer. Y resulta que esos niños luego son adolescentes y luego son adultos. Y, pues, paso a paso las cosas van también variando. Es muy probable que con la terapia adecuada, con las herramientas dadas a la familia, pues, este niño alcance un potencial que le permita tanto desenvolverse en un ambiente como el aula. De repente vamos a ser muy ambiciosos si les digo que va a tener un grupo de amigos, pero podría tener, por ejemplo, una o dos personas más cercanas con las que pueda conversar en el aula. Puede tener un desempeño académico bueno porque es que esto no tiene que ver con sus capacidades intelectuales. Muchas personas, como ustedes ya lo indicaron, llegan a la universidad sin ningún problema en cuanto a lo que es el rendimiento. Más bien el problema allí sería, de nuevo, la interacción social, que es lo que más complica las cosas en estas edades. Porque justamente en la adolescencia tienen problemas con las interacciones sociales. Entonces, justamente el grupo de edad se vuelve como el referente, lo más importante en la vida de estos chicos. Y entonces, pues, ellos saben que son diferentes. Ellos saben que los han tachado de distintos. Ellos saben que hay cierto rechazo o indiferencia por parte de los demás. Y estas cosas también pueden generar sentimientos de, no solamente de que no los comprenden, sino incluso llegar a depresión. Y allí también había que ver que tanto se han desarrollado cosas como el bullying. Porque eso también los marca mucho. Y en algunos casos podrían negarse a ir al colegio, seguir adelante, estudiar. Es bien complejo. Lo cierto, doctora, es que a medida que maduran los niños, entonces, con trastorno del espectro autista, se socializan más con otras personas, muestran menos alteraciones en el comportamiento. Algunos, generalmente, los que tienen problemas menos graves con el tiempo, pueden llevar una vida normal o casi normal. Sin embargo, como usted bien lo marca, otros seguirán teniendo dificultades con el lenguaje o las habilidades sociales. Y en la adolescencia, sus problemas de comportamiento y emocionales pueden empeorar a causa de esas situaciones como el bullying escolar, o el miedo a presarse en público, haber pasado un mal momento. Es decir, no tener el apoyo adecuado. Los padres debemos ir tres pasos adelante, doctora. No tres, seis pasos adelante. ¿Cómo hacer para que este niño que está pequeño, cuando llegue a la adolescencia, tenga una autoestima sana, que ante la condición que tiene, le afecte lo menos posible y no sea víctima de bullying? Bueno, con ellos hay varias cosas que les generan, digamos, seguridad y que hay que siempre cuidar. Generarles espacios donde ellos estén sintiéndose lo mejor posible. Y sobre todo, esto debería ser su hogar. El mantener rutinas, el seguir ciertos patrones de conducta, el mantener las cosas en cierto lugar y de cierta manera, eso los ayuda mucho a calmarse. Los padres pues tienen que armarse de paciencia porque van a vivir lo que son los cambios hormonales, el propio crecimiento y además lo que son los cambios que van a haber externamente sumándole esta condición de base. Por ejemplo, a veces ellos se niegan cuando llegan a esta etapa ya de adolescencia o de adulto joven, no quieren volver a consulta o no quieren seguir en ciertas terapias o quieren ya comenzar a tomar las decisiones de forma más independiente. Y esto también es duro para el padre porque muchas veces sienten que no lo van a poder lograr. Ellos se sienten limitados por tanta protección. Lamentablemente tuve que verlo con una persona que de hecho se graduó de psicólogo y era muy bueno, era uno de los primeros de su promoción, el primero. Pero evidentemente en el plano social pues él carecía de las herramientas y le costaba bastante. Entonces una vez que se insertó en su trabajo, tenía muchos problemas de convivencia con las personas que estaban allí porque él estaba en la parte de reclutamiento y creo que era el único psicólogo. O sea, las otras personas no manejaban, no conocían muy bien cómo comportarse con él y habían constantemente roces. Y bueno, obviamente esto les generaba molestias y no las entendía. Estas personas además ya adultas se comportaban muy feos y hacían burlas y bueno, cosas que no se deben hacer. Y entonces cuando él acudía a sus padres para sentir esa seguridad, al mismo tiempo él la rechazaba. Y ya quería tomar sus decisiones, ya él quería cambiar, por ejemplo, de trabajo. El papá le decía que mejor no porque es el trabajo donde lo habían recibido. Tenía seguridad y el sueldo era bueno, pero él no se sentía a gusto. Entonces, no es fácil. Si bien ser padre siempre es complicado, pues en estos casos también porque te vas llenando de miedo. Miedo de que algo malo le pueda pasar una vez que salga de tu control, una vez que salga de tu protección. Pero hay que ir gradualmente soltando un poquito eso y también viendo cómo reaccionan ellos y cómo reacciona el ambiente. Si las decisiones que está tomando son las adecuadas, si dan frutos, vamos a decir, cosas positivas. O si por el contrario, mira, no lo está pudiendo hacer solo, pues tienes que volver a tomar las riendas. Sí. Pero... Entonces, doctora, estamos hablando de que ya cuando se pasa la niñez o la etapa escolar, pueden comenzar los problemas laborales o el miedo de vivir de forma independiente, puede volver el aislamiento social, se afecta el estrés familiar o en el entorno de trabajo y se pueden victimizar o ser objeto de intimidaciones. Y en esto volvemos al campo de la psiquiatría y de la psicología. Entendemos que la terapia positivo-conductual puede ser crucial para... Porque uno de los grandes logros que queremos tener, de nuestras grandes metas en el programa, es que la gente sepa que puede contar con los especialistas, psiquiatras, psicólogos, y que no hay que tener miedo de apoyarse en las herramientas adecuadas para poder salir adelante y tener una vida plena. Elio, ¿y qué punto tan importante el tema de que la persona sepa lo que tiene? Tener el diagnóstico. Hay un caso de un amigo nuestro llamado Manuel Sedeño, un venezolano maravilloso, que descubrió que tenía Asperger ya adulto, de cuarenta y tantos años. Él tiene su cuenta, arroba soyaspi. Les invito a seguirlo. Manuel Sedeño es un exitoso hombre de negocio con estudios en economía y contaduría de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Es licenciado en administración de empresas. Y bueno, fue un niño excesivamente callado, solitario, torpe en su motricidad, fue ensimismado. Pero, aun cuando, como dice usted, en la parte de aprendizaje, bueno, aprendió a leer muy pronto, pero siempre tuvo como esa parte social que le costaba muchísimo y se sabía diferente, pero vivía con la angustia de no saber qué es esto, por qué yo soy distinto. Y entonces, él cuenta en su libro que no era solamente él, sino varias personas en su familia que también eran así, pero que sintió una gran paz cuando por fin pudo saber qué era lo que tenía. Y hoy por hoy es un conferencista en este tema. Sí, el libro se llama El niño que fui, de Manuel Sedeño, y está disponible en Amazon. Doctora, le volvía a consultar sobre el tema de acudir a la terapia cognitivo-conductual. Es una herramienta no solamente para el autismo, sino para la mayoría de las enfermedades mentales que a veces vienen en combo o en comorbilidad con el autismo. ¿Nos podría hablar de esto? Sí. Sí, bueno, ya cuando tenemos una persona adolescente-adulto, pues, se pueden presentar cosas adicionales. Después ya tenemos el trastorno del espectro autista que hemos mencionado varias veces que va a mantenerse allí, pero también por estas cuestiones de lo que sucede en su vida, cómo se maneja la familia, las experiencias que hayas tenido, puede desarrollar un trastorno de ansiedad, puede desarrollar un trastorno depresivo, por ejemplo. Entonces, ya allí entraría como más este tipo de terapia. Algo importante es que para la terapia cognitivo-conductual, pues, necesitamos que la persona tenga cierta capacidad de introspección, de observar qué está pensando. Y eso no todo paciente con un trastorno de este espectro lo podría hacer, pero quizá podrían hacerlo los familiares, por ejemplo. Entonces, habría que revisar cada caso individualmente para ver si ese niño, ese joven, tiene la capacidad de seguir este tipo de terapia o, si en su caso, es mejor una terapia precisamente para reinsertarlo, para enseñarle cuál es el comportamiento habitual. En el caso que ustedes citan, y también recuerdo a este paciente que tuve, pues, eran personas con una capacidad intelectual muy grande. Entonces, ellos tienen la conciencia de que hay algo diferente. En el caso de mi paciente, pues, sí lo supo desde niño. Y en el caso de este adulto, lamentablemente se oye mucho que las personas se sientan raras o diferentes durante una etapa larga de su vida. Y luego, al fin, cuando tienen otros recursos, cuando salen del plano familiar, es que descubren qué es lo que les sucedía. Pero realmente eso da mucha paz, da mucha tranquilidad y te entiendes al fin. Porque la incertidumbre, el sentirte también distinto, es algo que hace mucho daño. Y justo eso es lo que va a hacer que puedan aparecer pensamientos relacionados a depresión o relacionados a ansiedad. Y que entonces, doctora, tiene que ir mucho más allá, que no es solamente entendernos, sino aceptarnos y amarnos. Sí, exactamente. Ellos tienen que, y es bueno que lean o que escuchen charlas. Incluso para los padres también es muy bueno que se unan a asociaciones, que tengan asociaciones de padres con este tipo de niños con estos trastornos, para que escuchen casos, para que se sientan como que no están solos. Acompañados. Porque realmente no lo están. Sí, están bien acompañados. Y de nuevo, todo un espectro. Podrán ver niños más afectados en un área, otros que sean similares a su hijo. Y eso realmente, ese acompañamiento hace mucha falta. Porque también existe el estigma de la enfermedad mental. Entonces, el padre que tiene un hijo con algún tipo de enfermedad o condición, pues también siente que algo anda mal en esa familia. Se genera vergüenza. Se genera no decirlo, mantenerlo oculto. Y justo eso es lo que nos lleva después al rechazo y a muchas cosas que no deberían suceder. O sea, pasa por aceptarlo, pasa por entenderlo, pasa por que yo lo acepte, se lo comunique a la gente más cercana y lo viva de una manera más natural. Porque si yo mismo no acepto que mi hijo lo tiene, pues realmente no voy a ayudar a que el resto de personas lo acepten. Porque entonces también lo voy a tratar muy diferente. No lo voy a querer exponer. No lo voy a querer sacar. No lo voy a llevar a una fiesta. No lo voy a poner en el colegio. Y lo estoy aislando más. Le puedo estar haciendo más daño queriendo agarrarlo. Así es. Doctora, se nos va agotando el tiempo y queremos que la gente sepa dónde conseguirla a usted y con sus contenidos tan extraordinarios en las redes sociales. Muchísimas gracias. Claro que sí. En Instagram, arroba de salud mental. En YouTube, el canal es de salud mental. También tengo un sitio en Facebook, todo igual, de salud mental. Y allí, bueno, todos los días se entrega información sobre salud, sobre mente sana, psiquiatría, psicología. Y bueno, ahí vamos. Una cosa importante que sí quería decirles antes de colgar. Primero, que hay que eliminar esto de la creencia acerca de las vacunas. Realmente es un tema súper delicado porque yo sé que tiene muchos seguidores esto. Y esto se generó por un único estudio en el que hablaban de que la triple viral estaba relacionada con la presencia de alteraciones neurocognitivas en los niños. Pero luego del 98, son cientos de estudios que han demostrado que esto no es lo que tiene que ver aquí. Entonces, no podemos poner en riesgo a nuestros niños al postergar las vacunas mucho tiempo o incluso no vacunarlos porque podemos poner en peligro la vida de ellos y de otros. Y lo importante, doctora, de acudir al especialista, que es lo que queremos dejar acá. Acudir, no irnos a los estrés, de llamar a todo autismo o quedarnos en la negación de que esto no es nada. Si usted ve que algo no va bien, vaya a su pediatra. Bueno, simple. Si usted ve que el niño no está hablando y ya tiene una edad, vaya también al terapista. Pero busque ayuda. No se quede porque mientras más tiempo se pierde, entonces para el niño es más complicado. ¿Es así, cierto? Es así, ciertamente. Si no está jugando como los demás niños, si no comparte con los demás niños, si no es tan receptivo a la parte emocional, hay algo que les llama la atención, busquen ayuda. Y hay diferentes profesionales que los pueden ayudar y de diversas formas. Ahorita hay muchos recursos. O sea que sí, sí se puede salir adelante y sí hay quien los pueda ayudar. Así que sin miedo, que recibiendo sus terapias...